Muy buenos días a todas las noches gente, aquí estamos de nuevo en la Ranked de LOL Vamos a seguir con nuestra Leona Tenemos enfrente yo creo que uno de los support más potentes Vamos a enfrentarnos con uno de los más potentes, que es sin duda 3 Si lo saben jugar, lo vamos a pasar un poquito mal Lo vamos a pasar un poquito mal, pero bueno No estamos aquí para quejarnos, estamos aquí para intentar jugar Y hacer algo medianamente en condición Están por ahí ya Se van para atrás No podemos hacer nada nosotros Vale, uno fuera Primera sangre, buena Primera sangre gente Estaba clarísimo Bueno pues nada No sé si te podía haber ayudado un poquito más ahí Tenemos el maestro allí Next time Están aquí eh Están aquí Pues nada, vamos para abajo Vamos para abajo No pasa nada Primera sangre para ellos No queda otra que bajar Ponemos aquí un warp por si acaso Y let's go Y let's go Vale Ahí viene Y es solo por el mundo tío Dale eh En serio Bueno, por lo menos en torreta Que pierdan ahí un poquito si pueden Que pierdan ahí un poquito de farmeo No sé si van a poder Vamos a quedarnos por aquí Y tienen pinta de que saben jugar Vale tú, reviéntalos Ahora tenemos el ganchito Vamos a escogerlo Un poquito ahí Vale Ahora si le han puesto Es lo que quería Que pusieran un war ahí Vale Tenemos ahí uno Iremos a por el gordel Denta que lo tengamos Recogido otra vez Uy Casi Casi te engancho Casi te engancho Casi te engancho Bueno, uno de los top de los minions Por el ganchito Buena Ojito Que se viene el gancho Buen escudo este Buen escudito Vamos Vamos Viene Maestro Yi Vale Maestro Yi está en medio Está en medio No tienes poción No tienes manera de curarte O algo No sé si diríamos De alguna forma Vale Vale Nada Pues nada Esperad Quiero que tiene ya Por aquí El Quiero que tiene el ganchillo Tiene una gana De tirar el ganchete Lo estoy viendo venir Tira el ganchillo Hombre Tíralo Se ve con unas ganas Bastante importante Ahí lo tengo yo Qué lástima ¿Viene? Vale Vámonos No llego No te vayas Ah, me pongo esto Por aquí Me ha reventado Vivo No te vayas Hombre Vienes otra vez Vale Se lo ven ya Cabrón Vaya un gankeo Muere Muere Vámonos Vámonos Volvemos A tomar por culo Let's go Let's go Y nos vamos Buena Ahí Joder Buena Ahí Buena Ahí Ha venido primero por mí El maestro allí Y después cuando he visto Que iba por el otro Hemos vuelto Y Cataclass Fuera 400 Un poquito más de vida Y por 500 Poquito Vamos a esperarnos Gente Nos queda muy poco Nos queda muy poco Para cogerlo Vestigio ya Minutos Seis y pico Vamos para abajo Casi nada ya Bueno Pues 2-0-1 No está mal Para ir empezando No está mal Para ir empezando No está nada mal Vamos a tratar el cabrón ¿Eh? Como intimida El cabronazo Un personaje así Un support Que puede intimidar Tantísimo ¿Eh? Ya estoy aquí Un poquito Vale Ya está Dame lo que tú quieras Pero de momento Protegido Vale Gran gankeo Nivel 6 Ojito Eso Los dos No Uno Ojito Que tienen nivel 6 Los dos Bueno Nosotros también Protegemos ahí un poquillo Aunque sea Tuyo es Vale Buena 3-5 El conjunto del equipo Vale Guardamos Y equipamos Ya nada más que Aguantar ahí Todo lo que podamos Vale Están detrás Tenemos que jugar con la R10 Con la ulti Vamos a por el tocho Vale Nos vamos para atrás Para atrás Para atrás Maestro Jhin No lo veo Tío Por el mapa Ah Un tofete Bien Buena Ponemos un ward Bien Puesto Vamos para arriba Vamos para arriba Uy Si lo tuviera ahí Ahí viene el otro Aquí viene el otro Ahí estamos Uno fuera Oh Que buena esta Ala Fuera 3-0-2 Fuera todos Vamos Que buena Si señor Que buena Esa Que buena Esa Joder No entramos Nos vamos No Que buenísima Esa Ahí viene el maestro Maestro no viene Se va Arriba también Estamos Arriba estamos Sufriendo Un poquillo Vamos ya directamente A por las potitas Y ya un poquito Más de resistencia Mágica Vamos para abajo Vamos para abajo Muy bien Todo Vámonos He leído tal De Leona Reedy Si hubiera tirado La ulti antes Hubiéramos terminado Con los dos Más rápido Pero bueno Vamos a esperarnos Por aquí Vale Vámonos 6-7 No quiero pisar La trampa Pero el dedo También Toquecente Por lo menos Te la llevas Vale Vale Oh Que lástima Me he puesto enfrente Vale Vámonos No te pongas aquí Me pongo enfrente Para que no reciba daño La colega No llego No llego No llego No llego Que lástima Que lástima Que no he llegado Por poquísimo Joder Tienes que ponerte ahí Hombre Te tenía ya cogido Viene maestro Puede ser que venga maestro Bueno Lo pongo eso por ahí Pongo eso ahí No tengo maná Vamos Vale Que se vaya Vámonos ya Vámonos Maestro G O me quedo para defender Yo creo que llego Uff No creo que llegue Es que no tengo maná No tengo maná Gente No tengo maná Vale Te deja tibio Te deja tibio Te deja tibio Que no tengo maná Tendría que reservar un poquito de maná Para el tema del golpe Del ulti No llego No llego No llego No llego No tenemos torre Para protegernos Vámonos Vámonos Claro que la tontería No se han tirado torre Y nosotros le hemos tocado la torre Nosotros no tampoco le hemos tocado mucho la torre ¿Eh? Oh Que rabia Lo ha hecho muy bien Bueno Pero menos han ido Vale Ya tengo un enemigo Que me den a mí Lo que me tengan que pegar Están los cuatro ahí No, no, no Ni de coña Ahí no podemos entrar nosotros Vamos por detrás Vamos a intentar ayudarle Va a tener un poquito más de visión Vale Vale, aquí no están Vamos entonces a tirar la base La torre esta Vale Buena ahí Buena ahí No voy contigo Lo pones eso ahí Para tener un poquito más de visión Esto también No quiero surprise Y let's go Vamos a poner la torre Vámonos Torre, 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 torre No te vayas No te vayas No te vayas Tío Vale, pues nada Vámonos A ver si No te vayas Hombre Que éramos dos contra uno Éramos dos contra uno Hombre Ahí ya no me gusta Que estés ahí Ahora sí Que nos tenemos que ir Ahora sí Son tres, ¿eh? Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Ojito que está ahí A 450 Lo podemos acenar Y vamos para abajo Ostras, estoy comprando Sin... Ah, qué lástima, gente No, no estoy diciendo bien Por lo menos ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me he ido para acá? Que va bien Vale Lo vamos de aquí Se la trae Muy pesado lo de tres, tío Muy pesado Vale, cuidado ¿Bajan o no se quedan aquí? Habría que limpiar esto Un poquito, tío Mientras que no bajen Y me revienten a mí Vale Me limpio esto un poquito más Yo creo que ya están Limpio Vámonos para arriba Limpio no Ayudadlo por lo menos Vámonos para arriba Por el medio, mejor dicho Muy tarde, creo Vamos a romperle esto Se han echado por ahí Vámonos ¿Por qué no avanzáis? No entiendo, gente Vale, todo el mundo está aquí Y Gigi está por ahí Y Belletta también está por ahí abajo Vale Por lo menos también cae Por lo menos también cae Se me ha olvidado ponerme La guardia Pero bueno, por lo menos también ha caído Lo importante Bueno, gente Al final nos ha reventado Bien reventado De verdad Ha hecho muchísimo daño Pero muchísimo, muchísimo Ahora quiero ver También la cantidad de daño que ha hecho Este personaje Bestial Pero bestial Y arriba Todo el mundo también nos lo ha hecho Nos ha hecho un roto Nos ha hecho un roto por todas las bandas Yo creo, eh No hemos Sabido Tengo un poco de ventaja Ninguna Así que Gigi Buena partida Por parte de ellos La verdad No nos ha dejado opciones Sí, sí, sí Todo lo que tú quieres Vámonos Adiós Bueno Por lo menos Se ha cargado una Que sí Que en sí No que sí Ahí os dejo una Aquí no hay nadie, tío Tanta prisa Tantos coñazos Ahora qué Para abajo Deberíamos defender en medio O sea Tienen super minions Ujitos Ujitos Que están aquí Qué malo es eso Lo cierto Buena ahí Buena Vámonos Ujitos que están aquí todavía Cuidado que no la hacen Vámonos para atrás Adiós Vámonos Vámonos Nada, nada Me voy Vámonos Buena esta defensa Buenísima defensa No sé ni cómo Me he librado No sé ni cómo Me he librado Gente No sé ni cómo Me he librado Ahí, la verdad Otra torreta destruida O sea Comprado Vamos a por esto Vamos por acá Aunque sea Vamos Vamos Estamos más que perdidos Gente O sea Esto Está más que hecho Está más que hecho Esto Vámonos Por aquí Nosotros no tengáis visión Por el mundo Que Podemos llevarnos Sorpresas gratas Por todos Lados Más que no hayamos Nosotros El mundo está arriba Esto está aquí Si por lo menos Tiramos la de abajo No sé dónde Están los demás Miedo me da Avanzar Vale, mi turno Está por ahí Vale Vámonos Se ha hecho el parón Está en la parte de arriba Por lo menos Tenemos esto Bueno Hasta que Se acabó Mientras Nos revientan El escudo en medio O sea Esto es lo normal Abajo También están avanzando Más Vamos para abajo Vamos para aquí Dios Qué disparo Tío ¡Ah! Qué rabia Otro más 4-1-7 De muertos Ya Bueno Vamos a pisar esto Ya la dejamos pisada Vamos al medio A ayudar Venga, vamos Medio no hay Abajo no 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 me fío Vale Buena Voy a ponerme yo aquí también Vale Están abajo No Qué mal He hecho eso de ahí Uy No tengo torre aquí Qué mal No tengo ¿Verdad? ¡Ah! Me he escapado Pero Yo ahí no puedo hacer Solamente nada No puedo hacer Solamente nada Me revientan Bueno Por lo menos Me he escapado Vamos Ya son tres Gente Ya son tres Ya no podemos hacer Solamente nada Aquí Somos dos GG Por ellos Me he tirado Porque sabía yo que No me iban a poder matar Estamos Ahí hay muchos minions Como para Que ellos me pudieran Hacer bastante más daño Antes de que cayera el núcleo Bueno Bueno Pues Creo que Nocturnes Se lo ha llevado bien Ha hecho unos gran 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 ganqueos ¿No? Y vamos a ver Tres Vamos a ver el daño En gráficos ¿Cuánto ha hecho? Tampoco he hecho mucho, ¿eh? Pensaba yo que iba a hacer mucho más Pero fijaos la cantidad de daño Mi AD Carry también ha estado un poquito Fijaos, ¿eh? Es que Doctor Mundo Es que esos tres ya nos han reventado Ha hecho muchísimo, muchísimo daño No, Doctor Mundo ha hecho bastante, pero Comparar el daño de Top con Mundo Ha sido bestial Así que nada, gente, espero que os guste, como siempre digo Y seguiremos dándole Y seguiremos dándole con la Ranked Chao